Hola, sí, muy buenas noches. Mi nombre es Lidia Yasmín Castañeda González y soy la representante legal de la agencia de viajes Armonía Travel. Hoy siendo 4 de julio del 2023 y con base en una situación que está sucediendo a nivel comercial y alguna asesoría que he recibido porque he sido víctima de suplantación de identidad y he tomado la decisión de organizar este tipo de video. Los voy a estar haciendo los días martes a las 7 de la noche para poder explicar qué es esta locura de la suplantación de identidad porque en los últimos dos meses ha sido una pesadilla. No he podido trabajar debido a que personas inescrupulosas están haciendo uso de mis datos personales, mis datos comerciales y están estafando a mucha gente a nivel nacional e internacional. Entonces, los días martes a las 7 de la noche voy a estar publicando una serie de videos con el propósito de educar al turista para que no caiga en esas estafas, para que no caiga en esos fraudes que están ocurriendo. Entonces, a través de esta breve capacitación, pues voy a estar compartiendo este conocimiento para que usted que está mirando este video no caiga. Porque mi nombre, porque mi nombre, el nombre de mi empresa, de mi emprendimiento ha sido altamente afectado económicamente. No he podido trabajar por esta situación. Entonces, yo quiero aprovechar para compartirles a ustedes unos documentos que he preparado para llevarlos paso a paso. Entonces, en este caso voy a socializar como este plan de formación que voy a estar publicando los días martes, como lo mencionaban, solo con el único propósito de orientar, para brindar esa información tanto a personas nacionales, colombianos y extranjeros que quieren conocer aquí nuestra Colombia, pero que desafortunadamente personas que hacen uso de los datos comerciales para poder estafar en lo que está sucediendo en el momento. Y bueno, yo quiero hacer como esa aclaración para que ninguna otra persona más caiga en estas estafas que están ocurriendo en nombre de Armonía Travel. Nuevamente repito, mi nombre es Yasmín Castañeda, Lida Yasmín Castañeda González. Soy la representante legal oficial de la agencia de viajes Armonía Travel. Y esta es como mi plan de formación que quiero compartir. Bien, quiero que ustedes me conozcan un poco, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Lida Yasmín Castañeda? Yo soy administradora de empresas hoteleras y turísticas, egresada de la Universidad de Santander, ubicada en la ciudad de Bucaramanga. Y en relación a mi vida laboral, he sido instructora cena, he sido catedrática de la UIS y en la actualidad, perdón, también soy diseñadora de experiencias turísticas, he estado desarrollando algunos proyectos y en la actualidad, pues me gustaría poder trabajar con Armonía Travel, pero con la especialidad en turismo cultural y más exactamente con experiencias de café especialidad solo en el departamento de Santander. Presento a continuación, tengo tres registros nacionales de turismo. ¿Por qué? Porque como en todo plan de negocio y como este es un emprendimiento, pues yo necesito empezar a consolidar una idea de negocio o plan de negocio. Por eso tengo tres, porque tengo tres registros nacionales. El primero es porque Armonía Travel es una agencia que a futuro quiere convertirse en una agencia que promueva planes a nivel nacional. Por el momento solamente estoy promoviendo planes, experiencias turísticas en café de especialidad en el departamento de Santander. ¿Eso qué hacen? Soy operadora turística para ese tipo de planes, que a futuro la idea es poder hacer, conectar con otros territorios, pero en turismo cultural. Quiero hacer esa claridad. Ahora, hay un tercer registro nacional de turismo que indica que soy también guía profesional de turismo. Ahí coloco mis números de registro nacional de turismo. Este número de registro nacional de turismo es emitido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga en coordinación con otras cámaras de comercio, que pues ellas son las que, las cámaras de comercio son las facultadas, están facultadas para emitir este tipo de registros. Este tipo de números es único y solo único para este, en este caso, para la Agencia de Viajes de Armonía Travel. De ahí que hago recalco que mis datos comerciales han sido usados para estafar a la gente y quiero hacer énfasis que Agencia de Armonía Travel solo promueve café de especialidad en el departamento de Santander. Soy residente de la ciudad de Ucaramanga y solo promuevo café de especialidad. Paralelamente, como también como profesional, estoy promoviendo la cátedra de la Santanderianidad y por eso en mis redes sociales personales, porque ante todo soy persona natural en el tema de registro mercantil, yo soy persona natural que ya les mostraré cuáles son los documentos legales para que lo tengan presente. Bien, entonces paralelamente en mis redes sociales estoy también promoviendo la cátedra de la Santanderianidad como un trabajo de investigación que estoy desarrollando para poder obtener mi título de maestría en educación. Por eso en mis redes sociales van a encontrar esa información y por eso estoy dando esta explicación sobre eso. Bien, ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué voy a estar socializando en estos cuatro martes del mes de julio? Y esta manera de dar claridad y de orientar, brindar información, tanto personas nacionales, perdón, colombianos como extranjeros. Yo espero que este mensaje llegue a la mayor parte de personas cuando consulten el título de Armonía Travel, que en este caso está radicado en Colombia, en la ciudad de Bucaramanga, y solo promueve café de especialidad como experiencia turística en el departamento de Santander. ¿Qué vamos a estar viendo en estos cuatro martes? Hoy vamos a socializar en un primer paso cómo analizar esos documentos legales y hacer esa comparación en esos documentos que son fraudulentos para que ustedes tengan esa oportunidad de analizar y no simplemente dejarse llevar por un aviso publicitario promoviendo promociones a costos recibles porque, bueno, en su momento ya les explicaré. Voy paso a paso para que ustedes lo tengan presente. Eso lo vamos a socializar hoy. La siguiente semana vamos a estar socializando el tema del Estatuto del Consumidor. Vamos a estar explicando paso a paso en qué consiste este estatuto, porque usted como turista, como visitante, como comprador de paquetes turísticos, usted tiene unos derechos, pero también tiene unos deberes. Entonces, este estatuto que lo emitió la Superintendencia de Industria y Comercio es muy importante y quiero aprovechar este espacio para socializarlo y que usted lo tenga presente para que cuando tome la decisión de comprar paquetes turísticos, pues vea toda la trazabilidad legal que usted está. Es su deber de informarse, de poder adquirir ese conocimiento. El día 18 de julio vamos a estar revisando precisamente esos documentos de operación, porque no es simplemente cuando ese turista quiere comprar un paquete de viajes, no solamente con una llamada telefónica se concreta al negocio, sino aquí viene una serie de documentos que es necesario para dar conocimiento tanto al comprador como quien está ofreciendo el paquete turístico. Entonces, vamos a estar hablando sobre eso. Y el día 25 vamos a dar algunos tips, unos tips de planeación, porque es importante que a la hora de viajar, pues también se tome el tiempo pertinente, pertinente para que esas vacaciones, esa actividad que usted quiere compartir, ya sea con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, etcétera, usted pueda aprender a planear esta actividad turística. Una vez más, lo invitaré a que revise con lupa los documentos, los planes, la información para que no caigan esas estafas, porque no solamente no es conmigo, es con muchas agencias, eso ha pasado, y este tema de la ciberseguridad, de esta nueva modalidad de estafas a través de internet, a través de las redes sociales, a través de esta información comercial que está pública, no sé cuántas personas están haciendo uso de sus datos comerciales para estafar a la gente, y esto hace que, pues seamos afectados por la situación. Ya finalmente, de lo que vamos a ver en el mes de julio, pues estaré pendiente de sus comentarios, también está mi teléfono, que es el teléfono oficial, para poder hacer ese seguimiento, cualquier duda, inquietud, pues esa es mi deber, ser como agencia de viajes, como prestadora de servicios turísticos, como agente de viajes, es mi deber informar cualquier duda, inquietud que tenga, y de esa manera poder cumplir con esas expectativas, esa orientación para que no caiga en estas estafas que están ocurriendo por las redes sociales. Bien, entonces como primer tema, vamos a socializar y analizar esa información que contiene los documentos legales, y para este ejercicio tan sencillo, pues he elaborado, he tomado mi documentación para que revisemos juntos, qué es lo que usted debe empezar a analizar, su información, la información de la empresa, y en ese caso también para que usted pueda aprender a hacer esas diferenciaciones. Entonces, arrancamos. Bueno, primero que todo, para que haya un tema comercial, pues es necesario que la persona que monte su negocio, que en este caso es la agencia de viajes Armonía Travel, aquí ustedes pueden observar que mi NIT es mi número de la cédula terminado en 8, yo lo he resaltado aquí en amarillo para que lo puedan observar, ahí dice claramente que el tipo de contribuyente, yo soy persona natural, aquí lo resalto, soy persona natural, y por ser persona natural, la trazabilidad de los documentos están bajo mi nombre, y mi nombre es Lida Yasmín Castañeda González, ahí lo dice el RU, y bueno, bajamos, ahí dice el nombre comercial que es Agencia de Viajes Armonía Travel, porque pues eso fue lo que yo quise registrar, y por eso quiero hacer claridad. Estos números que ustedes observan allí, que son el 8543, el 7020, el 7911, el 7990, eso corresponde a un código SIU, ese código SIU permite establecer, ese código lo toma en cuenta la Cámara de Comercio para poder definir la actividad económica a la cual yo me desempeño. Entonces el primer número hace referencia a que yo brindo o estoy dentro de la categoría de brindar prestación de servicios en el área de educación. Esa es mi primera actividad económica. La segunda actividad económica, como en un segundo nivel, es que yo brindo consultoría en temas turísticos. Entonces aquí es un tema consultoría. Los siguientes números tienen que ver precisamente con la posición de que soy Agencia de Viajes y Turismo, soy también operadora turística, pero a su vez tengo el de llanza turística. Esos son como los códigos SIU y eso, bueno, debo decir que el RUT se compone de tres hojitas. Cuando le lleguen a ustedes un documento de un RUT con una sola hojita, ya nomás por ahí ya es necesario empezar. ¿Por qué tres hojitas? Aquí viene como la trazabilidad de lo que ha ocurrido con mi vida comercial, explicando que en algún momento yo tuve un establecimiento que se llamó Lijasca Pachifón, eso hace mucho tiempo, y luego estuve la agencia operadora hace mucho tiempo también, el Cultura Eventos, que lo tuve desde el 2012 hasta el 2021. Y bueno, ya cambié, ahora me llamo Armonía Travel. ¿Por qué? Porque pues fue un tema administrativo, yo tuve que vivir en Luitama y hacer el traslado pues para poder actualizar, yo tuve que cambiar el nombre y hacerlo como más bonito, ¿no? Y por eso Armonía Travel lo estuve, pues lo registré. Y así estoy, y así he nacido. Y bueno, aquí lo que ustedes están observando es, ¿Qué contiene el registro mercantil? Si ustedes se fijan, y es que aquí vienen los detalles, quiero hacer énfasis porque muchas personas me llamaron y me compartieron los documentos, y por eso es que quiero hacer énfasis para, porque si ustedes se fijan, miren la fecha de expedición, si se fijan, miren esto incluso, esta es una de las obligaciones que tiene el prestador de servicio turístico, y es que mes a mes tiene que actualizar los documentos, es decir, como tiene una vigencia de tres meses, entonces yo por lo general, yo, yo, Yasmín Castañeda, tengo como, como hábito estar sacándolo cada tres meses o cada mes para poder tener como actualizado, o tener los documentos actualizados, tanto el registro nacional de turismo como también el registro mercantil, que en este caso, cuando se concreta la prestación de un servicio turístico, pues ahí se anexan documentos legales actualizados con fecha, digamos en el momento en que se está haciendo la cotización, o se está concretando el negocio, pues es necesario presentar estos documentos con fecha actual, entonces este ejercicio es muy importante, entonces quiero que observen lo primero, este documento es legal, es expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y el logotipo se encuentra al lado derecho del documento, por el primer detalle, tiene un código de verificación, y aparte de eso, aparece una página web que se llama camaradirecta.com, cuando vamos a, voy a compartir aquí, un segundito, aquí, la página web, compartir, aquí ya tengo previamente, la cámara, digamos, entré a camaradirecta.com, y este ejercicio es para que ustedes puedan observar, cómo es la página oficial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el logo está en la parte izquierda, y si, ah, ese es otro tips para que ustedes lo puedan hacer, y es que, eh, cada Cámara de Comercio tiene una página web, y también tiene una sección que se llama Trámites en Línea, y en Trámites en Líneas, aquí en la ciudad de Bucaramanga, pues aquí viene certificados electrónicos, cuando usted le llegue una Cámara de Comercio, pues aquí lo ideal es que le puedan facilitar el número del NIC, y tiene que referenciarle también, cuál Cámara de Comercio está registrada de esa empresa, en este caso mi empresa está registrada en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y aquí uno simplemente solicite y pague, saque el propio registro nacional, perdón, el registro mercantil para verificar datos, ¿sí? Bien, voy a volver aquí a, un segundito, para volver al documento que estábamos revisando, siempre hay que hacer esa comparación, ¿no? es necesario, de verdad, una recomendación, es que usted mismo pueda usted descargar, esto en Bucaramanga vale 3,600 pesos, descargar el registro mercantil, para que usted pueda verificar los datos, yo estoy haciendo este ejercicio, precisamente para que puedan ustedes hacerlo, y de esta manera siempre hay que, no hay que dejarse llevar por esas promociones que son, conllevan al Estado, entonces bien, el ejercicio es, bueno, primero el tema del logotipo, segundo, la página web de la Cámara de Comercio, en este caso la Bucaramanga, luego viene aquí la descripción, que es Agencia de Viajas Armonía Traves, con un registro, una matrícula, con una fecha de matrícula, con una fecha de renovación, y hago énfasis aquí en una cosa, dentro de la ley, tenemos que, dentro de los requisitos, para poder sacar el registro mercantil, es que debe cumplir, en los primeros tres meses, es decir, del primero de enero, hasta el 31 de marzo, es importante tener claridad en eso, porque en ese lapso de tiempo, todos los prestadores de servicios turísticos, debemos renovar, nuestro registro mercantil, si nos pasamos de la fecha, entonces ya tenemos una sanción, de casi un salario mínimo, para poder sacar el registro nacional de turismo, cuando el prestador de servicios turísticos, deja vencer, el registro mercantil, digamos, no alcanzó a hacer su registro, su renovación mercantil, a 31 de marzo, automáticamente, ya le llega el correo electrónico, a ese prestador de servicios turísticos, una sanción, para poder sacar, el registro nacional de turismo, este registro mercantil, y el registro nacional de turismo, van de la mano, eso también es importante conocer, bien, aquí obviamente aparece el tema de la dirección, es el lugar donde yo vivo en el momento, tengo aquí el correo electrónico, que en su momento, pues yo tuve que registrar el correo personal, hoy en día ya tengo una página web, la agencia de viajes de armonía a través, tiene su página web, y tiene su correo electrónico, que ya en su momento les estaré compartiendo, mire que aquí están los códigos, y ahí ustedes se preguntarán, bueno, pero por qué aquí no aparece, este otro, 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 es que solamente hay espacio, para cuatro códigos, pero, obviamente, aquí, soy, ya les mostraré a ustedes, otros documentos, para que esto, todo eso se tiene que verificar, todo lo que es la cámara de comercio, el root, a lo que voy, es que, si la representante legal se llama Lidia Yasmín Castaneda González, ese mismo nombre, tiene que estar tanto en el root, como el registro mercantil, como en el registro nacional de turismo, así de sencillo, ¿por qué? Porque soy persona natural, porque así estoy, siendo supervisada por la cámara de comercio, y en fin. Bien, sigamos, vuelve y juega, persona natural, se llama Lidia Yasmín Castaneda González, son detalles, detalles, mire, fecha de renovación, que lo hice el 18 de enero, y viene otra información, y eso es información clave, que emite el registro mercantil, ahora, fíjense, aquí el tema de la, la firma, de quienes piden esta certificación, de la cámara de comercio, vamos a hacer, el mismo ejercicio, pero, con el documento, falso, que ha estado, que personas, que me han llamado, me han compartido, sus documentos, y quiero decirle, que estos documentos, falsos, ya son evidencia, ante la fiscalía, porque obviamente, yo tuve que hacer, esta denuncia, de la fiscalía, entonces, por eso, estoy haciendo, este, este ejercicio, bueno, vamos a mirar, entonces, los documentos, del estafador, aquí vengan, empecemos desde un principio, entonces, recuerdan, cuando yo les mostré, aquí nomás el código, digo, el logo, se dan cuenta, que está al lado izquierdo, ya, primer detalle, segundo detalle, para que ustedes lo vean, ingresando a la página web, www.ccv.org.co, entonces, cuando ustedes le dan click, a ese, a ese, ya les muestro aquí, aquí lo tengo, si ustedes se fijan, mira, ccv.org.co, me lleva, a la cámara de comercio, de Bogotá, ya nomás, con ese detalle, ya uno dice, ya empezamos mal, si, el logo, no corresponde, a la página web, ya con eso, perdieron el año, los estafadores, volvamos aquí, a nuestro documento, que estamos siguiendo, entonces, vamos siguiendo, bueno, aquí ya empieza, nomás, con este simple detalle, ya lo demás, hicieron modificación, a este documento, ya con eso, ya uno sabe, que esto es fácil, mire, que aquí habla, sobre cámara de comercio, Bucaramanga, ya aquí el NIT, si se fijan, mire, está mi número de cédula, pero el, el de, el dígito final, es número seis, ya les mostré, que mi dígito, el final, es el número ocho, renovación de la matrícula mercatil, uno dice, bueno, 28 de abril, dice, bueno, bueno, aquí ya, pero ya sabemos el tema, aquí ya no más con el logo, y la página web, ya automáticamente, este documento, ya puede uno decir, esto es fácil, ahora, si ustedes se fijan, más en detalle, habla de Bucaramanga, habla acerca de una calle, de Bucaramanga, habla de un correo electrónico, pero si ustedes se fijan, aquí se constituyó, denominada, viajes a Betursas, otro detalle que lo pone a uno en duda, y bueno, viene aquí una explicación, un capital, y viene aquí que el nombre del gerente, es Bela Carvajal Avelino, a las personas que, muy amablemente, me han enviado esa información, este señor Avelino, brilla en la ausencia, tanto en la cuenta bancaria, porque también me tuvieron, me compartieron la cuenta bancaria, y es de una señora Teresa, o sea, aquí nada que ver, y es una persona natural, o sea, hay mucha contradicción en la información, de antemano, ya estos son documentos falsos, si se fijan, mire, aquí hay una dirección, o sea, aquí aparece otra cosa, que comienza uno a tener, como preocupación, porque me están hablando, que es de Bucaramanga, pero aquí viene un domicilio San Andrés, y otro correo electrónico, entonces ya no más con eso, y aquí aparece más abajito, que la Cámara de Comercio de Bogotá, todo esto lo he resaltado, y ya con eso, prácticamente puedo decir, ya perdimos el año, mire el tema de la fiega, si se fijan, es que ni siquiera, mire, les voy a mostrar aquí, mire, este es el documento real, que es el que les mostré, estos son los documentos, es el documento legal, que es de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y aquí se llama, está la rúbrica, y la señora se llama, Lina María Rodríguez Bucaramanga, ahora bien, aquí estos documentos falsos, si se dan cuenta, aquí solamente está la firma, y no se sabe quién es, primer detalle, vamos nuevamente con nuestros documentos legales, y continuamos, resulta que cada año, como les decía en un principio, la Cámara de Comercio, es quien, o está facultada para la emisión, del Registro Nacional de Turismo, entonces fíjense en una cosa, cada año, el modelo, o el certificado, del Registro Nacional de Turismo, va cambiando, entonces mire, lo que es el de este año, si ustedes se fijan, este es el número, este es el número, que han estado, que obviamente, ese es el número verdadero, porque ese es mi Registro Nacional de Turismo, pero lo están utilizando, para destacar a las personas, y bueno, aquí hay una cosa, que hay que tener en cuenta, y es el número de expedición, aquí fue expedido, el año 2023, del enero 27, y ahí viene todo el resto de números, eso es como un control interno, y viene aquí la información, la información, como soy persona natural, pues obviamente, como les decía, tanto en el RUT, el Registro Único Tributario, más el Registro Mercantil, más el Registro Nacional de Turismo, todos deben tener, el nombre del representante legal, en este caso, porque soy persona natural, obviamente, viene en un segundo lugar, que viene Armonía, Agencia de Viajes, Armonía Travel, ah, y si se fijan aquí, el NITS, tiene el número 8, y dice aquí, Agencia Armonía Travel, y dice la dirección, y la dirección de notificaciones, y esta fecha de asignación, la fecha de asignación, del Registro Nacional de Turismo, fue el día 2 de diciembre, del 2021, detalles, que ya ahora miraremos, el documento falso, bien, otra cosa, fecha de expedición, el 27 de enero del 2023, con fecha de vencimiento, a 31 de marzo del 2024, esta fecha es muy importante, porque hasta ahí, es donde tiene como la facultad, para que el prestador de servicio turístico, tiene hasta esa fecha, para hacer la renovación, del año 2024, primer registro nacional, yo siempre que promuevo, o que, pues, dentro de la parte comercial, los documentos legales, para oficializar, la prestación del servicio turístico, pues, se presentan estos documentos, esto es como agencia de viajes, ahora viene, ahí lo dice, agencia de viajes, agencia de viajes y turismo, ¿por qué? Porque soy agencia de viajes, y dentro de las funciones, que tiene una agencia de viajes, es que también puedo vender, paquetes nacionales e internacionales, en este caso, y vuelvo y hago la aclaración, en la actualidad, solo estoy promoviendo, planes turísticos, de café especialidad en San Andrés, que obviamente, a futuro, a medida que voy yo creciendo, porque este es un emprendimiento, que arrancamos este año, promoviendo el café especialidad, como producto turístico, pero que la idea, es que más adelante, yo pueda también vender, los planes nacionales e internacionales, esto vamos paso a paso escalonando, yo no puedo, bueno, así está dentro de mi modelo de negocio, entonces mire que aquí viene, la finalización del documento, con un código QR, con el sello, de la Cámara de Comercio de Ucaramanga, con esta persona que firma, que certifica, que el Registro Nacional del Turismo, es verídico igual, ahora miremos, bueno, ese es el de agencia de viajes, ahora viene aquí, el otro Registro Nacional del Turismo, que hace referencia, a que soy agencia de viajes operador, entonces, ¿qué significa ser agente de viajes operador? y si ustedes se dan cuenta, el registro cambia, si una cosa, es para ser agencia de viajes, y perdón, aquí esto quiero señalizar, y no, no me deja, bien resaltar, aquí automáticamente cambia, ¿por qué? porque cada actividad, o cada prestación de servicio turístico, está respaldado, con un número único, de identificación, y en este caso, del Registro Nacional del Turismo, yo soy agencia de viajes, soy agencia de viajes operadora, o sea, yo puedo diseñar, paquetes turísticos, y al mismo tiempo, tengo otro Registro Nacional de Turismo, que soy guía profesional de turismo, entonces, el documento lo dice, mire, tarjeta profesional, yo soy 1881, pero aquí yo soy guía de turismo, entonces, tengo tres Registros Nacionales de Turismo, ¿por qué? porque es que, dentro de mi modelo de negocio, pues está estipulado de esa manera, mire que todos, si ustedes se fijan, esto se vence, perdón, se vence, a 31 de marzo del 2024, ahora bien, vamos a mirar, los documentos falsos, vamos aquí, ahora bien, voy a compartirles, el documento, falso, del Registro Nacional de Turismo, si ustedes se fijan, aquí está, este número, que corresponde, a mi Registro Nacional, de Turismo, como agencia de viajes, agencia de viajes y turismo, y aquí fue expedido, en el 2023, de abril, el abril 28, y así sucesivamente, pero, si ustedes se fijan, aquí cambia, ahora otro detalle, fecha de vencimiento, 28 de abril del 2024, que fue la expedición, la fecha de vencimiento, perdón, es la fecha de vencimiento, y la fecha de expedición, es en el 2023, si ustedes se acuerdan, aquí, miren este detalle, ¿dónde está la fecha? ¿cómo son los logos? en la parte inferior, este es el documento falso, el que ustedes están viendo, ahora, si ustedes, porque ese es otro datico, este código QR, cuando usted lo escanea, pues, debe, permite, automáticamente, a la página del RUES, y que es el RUES, pues, es allí, donde están los datos, de los prestadores, de servicios turísticos, entonces, ¿qué sucede, cuando, yo aquí, hice esa tarea, lo escaneé, y aquí, yo, esta es la información, entonces, si ustedes se fijan, aquí aparece otra cosita, aparece otros datos, de otro prestador, de servicio turístico, en este caso, se llama, Usme Banega, Dani, Dani, perdón, Diana Milena, están estos datos, estos teléfonos, esto es Bogotá, imagínense ustedes, ya, ya ustedes les habían contado, que incluso, miren, si se dan cuenta, el registro nacional, de turismo, es 730300, ya no más, con esa información, ya uno dice, esto ya, pinta mal, la vuelta, por eso, estoy haciendo, ese ejercicio, haciendo esa comparación, de mis documentos legales, con esos documentos, que están rodando, y que, la idea, es que ustedes, puedan, analizar, los documentos, que le están compartiendo, tómense la molestia, saquen el tiempo, para hacer la tarea, para verificar, los datos, para mirar, la trazabilidad, de la información, la trazabilidad, vuelve y juega, el root, el registro mercantil, el registro nacional, de turismo, esa línea, de información, tiene que ser, la misma, para que lo tengan, esos presentes, volvamos a nuestro documento, esos son, los datos, falsos, aquí no más, con esto, ya uno ve, aquí el logo, de la cámara, de comer su caramanga, así como, como algo pixelado, como algo agrandado, mientras que aquí, el documento legal, no tengo que agrandarlo, ni nada, se ve muy clarito, el código, el código QR, está, y esto está, en tamaño carta, ya les muestro aquí, el tamaño, miren, esta es la presentación, está, el formato, está en vertical, mientras que, el documento falso, está en horizontal, si se fija, detalles íntimos, es que, por eso, es este ejercicio, que estoy haciendo, para que ustedes, lo tengan presente, ahora bien, vuelve el tema, que voy a agrandar, un poco más, para que se fijen, que aquí está, la cuenta bancaria, en este caso, por ser persona natural, pues todo, mi nombre, está en todos los documentos, porque es así, los documentos legales, son así, y como les decía, esto está, es pedido, o sea, cada mes, la idea, es tener los documentos, los documentos actualizados, cada mes, o cada tres meses, que es como lo, para poder, estar dando, esa credibilidad, de que son documentos, fidedignos, y bueno, si ustedes se fijan, ahí viene mi nombre, Lida Yasmín Castañeda González, ahí está mi número, en la cédula, es una cuenta de ahorros, y esto es un tema activo, y bueno, eso quería mostrarse, ahora, miremos aquí, la información, que ha estado, mire, este documento, yo ya lo compartí, ya esta información, la tiene la fiscalía, voy a poner un poco más grande, para que ustedes lo vean, esta ha sido como la conversación, de las personas, muy amablemente, que me han compartido, esta información, que lastimosamente, personas, que desconocen, este tipo de datos, pues, cayeron en esa estafa, y bueno, este es como, esa trazabilidad, de conversación, y bueno, aquí la persona, que ha hecho, que primero, en el mes de mayo, yo cada mes, yo lo que he aprendido, es que cada mes, cambian de números, cambian de personas, y esa información, cada vez que me llama una persona, pues, es evidencias, que yo las estoy enviando, ya la fiscalía, ya está la investigadora, en eso, pero ustedes saben, que pues aquí, este tema de la fiscalía, por tantos temas que hay, pues esto, toma su tiempo, entonces, por eso estoy haciendo, esta tarea, porque es importante, que ustedes, conozcan la verdad, conozcan los documentos, puedan mirar, miren, incluso aquí, al final, yo aquí, hago la información, esta es mi página web, bueno, este ejercicio, sencillo, que quiero compartir, a continuación, es la publicidad, que está, rondando, por las redes sociales, ya sea, por Facebook, por Instagram, entonces, si se dan cuenta, está esta cuenta, en Facebook, que se llama, NoWire, habla de, Armonía Travel, habla de un paquete, a San Andrés, tienen una cuenta, en WhatsApp, incluso, ahí aparece, el número telefónico, ay no, bueno, si tengo que escribir, el número telefónico, mire, esta es la página, en el NoWire, y la página, de Armonía Travel, cosa que no es así, también está, en Instagram, eso es lo que, ha estado, rondando, mi cuenta, en Instagram, y lo mismo, en Facebook, como soy persona, natural, pues, estas dos cuentas, tienen mi nombre, Ida, Yasmín Castañeda González, por eso, es importante, que ustedes, lo tengan presente, también quiero compartir, que esta información, ya está radicada, está incluso, este número, en la fiscalía, ya esto, se encuentra radicado, ya esto, ya tienen conocimiento, en la fiscalía, y bueno, pues, está rindiendo, esta investigación, y sabemos que, pues, esto, no sé en qué momento, se irá a ser efectivo, pero toca tener paciencia, y bueno, este es como el primer tema, que quería compartirles, que es hacer ese, ese análisis, de los documentos legales, con los documentos, falsos, para que, por favor, no caiga, en, pues, en este tipo de estafas, porque esto es una locura, en tema de preguntas, como este es un video, que lo voy a estar compartiendo, por, en Facebook, por, YouTube, entonces, si les pido el favor, de que me puedan escribir, debajo de este video, sus dudas, sus inquietudes, para poder, entonces, resolver, este, son mis datos, son los datos, este es el logotipo, de la agencia, de viajes de armonía, Travel, es un logotipo, que yo sé que, pues, más adelante, pues, por ahora, como es mi emprendimiento, pues, habrá un momento, en que tengo que hacer, como ese registro, de marca, ante la superintendencia, industria, comercio, por ahora, para tener algo, de visibilidad, pues, he creado este logo, muy sencillo, y, bueno, aquí está mi correo electrónico, está el correo electrónico, de armonía, Travel, está la página web, de armonía, Travel, y está mi número telefónico, este, 313-832-8466, es el número, telefónico oficial, para que me puedan escribir, al WhatsApp, para que me puedan dejar, su mensaje, a veces, estoy en clase, estoy, en, en, en otras actividades, no se preocupen, si no les contesto, en el momento, pero, cuando ya tenga, algo, en el espacio, pues, siempre voy a estar pendiente, de cualquier duda, inquietud, entonces, de esta manera, finalizamos, esta primera parte, y esta programación, que tenemos previsto, para el mes, de este 4 de julio, la semana entrante, pues, ya vamos a ver, otro tema, y, pues, aquí el tema, a tratar, es el tema, del estatuto del consumidor, yo espero, que, con esta breve explicación, ustedes hayan tenido, como claridad, y, pueda orientar, para que, por favor, no caigan, en esas estafas, que, esto está, muy de moda, está por doquier, lastimosamente, me tocó a mí, es, es triste, ha sido, dos meses, arrollador, arrollador, emocionalmente, porque, cada vez, que alguien, me llama, anunciando, que, ya le he hecho, una consignación, por favor, verifique, para tal cosa, yo les tengo, que decir, lo lamento, pero, no ha sido, conmigo, alguien, está haciendo uso, de mis datos comerciales, para estafar a las personas, y, es muy triste, es muy triste, escuchar, esas historias, y, emocionalmente, uno se va al piso, entonces, por eso, estoy haciendo, esta, esta, capacitación, esta, compartir esta información, para que, por favor, no caiga, revise, esos documentos, y verifiquen, realmente, quién es el representante, legal de esa empresa, y comuníquese, directamente, conmigo, mi nombre es, Lidia, Yasmín Castañeda González, soy la representante, legal, de la agencia, de viajes, Armonía Travel, y esta, muchas gracias, por escucharme, y espero, que la siguiente semana, puedan seguir, en el siguiente tema, que es, el estatuto del consumidor, muchas gracias, y feliz noche.